Bueno, déjeme ver en este centro de Peñarol, las pelotas las quiere Aguirre y córner, córner para Peñarol, un delantero en referencia de los actuales. Yo le iba a tirar uno, era un poquito más lento, pero me parece parecido al diente López. ¿Quién era más lento, el diente o Fonseca? ¿Más qué? Fonseca era más lento que López. Sí, Fonseca un poco más lento, pero un delantero así que se tiraba por fuera con mucho gol, zurdo, un delantero no tan alto con esa característica. Pero mire que en Europa se peleaban en su momento por él, jugó en la Roma, en Nápoles, Juventus, varios equipos, buen delantero. Después, bueno, vino acá y no le fue muy bien en River y en Nacional, pero un delantero que en su momento supo brillar. Hay algo que habla, el árbitro del partido lo está hablando con el futbolista Peñarol, con la Silveira. Está gustando la Silveira así que tiene sangre en el rostro. Ah, un golpe seguramente para Silveira va a tener que salir. Para que le pongan algo en el lugar donde esté la diena, no puede estar jugando sangrando. Va a venir el tiroquina, le va a volver a pegar la pelota el futbolista Peñarol. Le va a volver a pegar Kevin Méndez de vuelta. De vuelta también está Raque, está Ramos. Lo veo también a Viatre y, ¿por qué no? La cabecita de Rivero. Vamos a ver, ahora va al primer plano el 32, el argentino. Mientras siguen atendiendo fuera a Silveira. Ahí está la orden del árbitro, el centro de Méndez. Esta vez vino bien, el cabecito, Raque está, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, y por la fuerza aérea apareció nomás el buen centro esta vez de Kevin Méndez. Y el mejor salto y cabezazo de Jonathan Raque. Para poner exactamente a los 12 minutos del partido, Wander 0, Peñarol 1, Jonathan Raque. ¡Fútbol Centenario! Cuando pasaba realmente poco en el partido, cuando alguna insinuación era de Peñarol en estos primeros 12 minutos, pero poco pasaba en el encuentro, apareció de pelota quieta. Con la particularidad de que le habían sacado un jugador de los que iban por arriba, que estaba afuera. Había perdido un hombre de área, pero estaba el más alto. Estaba Jonathan Raque para meter el parietal izquierdo. Nada que hacer para el golero Laforia. Le pone un poquito de condimento al partido. Peñarol abre el juego. El carbonero aquí en Elviera está ganando 1 a 0 con gol de Jonathan Raque. 5 minutos más vamos a jugar. 5 minuteles más entonces, Bruno. Amarilla para el número 21, Sergio Toto Núñez. El Toto Núñez ha molestado entonces en Peñarol. Tonta amarilla para el Toto. Maneja las pelotas, Peñarol salida y regará. Buena bocha que le mete para nadie. Anticipa García y se viene entre la marca Sarabia. Recupere la pelota Jonathan Raque. De notable partido. Para mí el mejor partido de Raque con la camiseta Peñarol. Se viene mano a mano. Rossi con la costa. Lo pasó. Tiró el centro. Cortó. Le quedó a Rossi. Ahí el centro. Le queda la que... ¡Tara gol! ¡Gol! Le peñaron el ancho de la Quintana. Se la cucharió Rossi. Y la Quintana la agarró como venía de volea contra un palo. Nada que hacer para Fernández La Furia. Cuando tenemos 91 minutos de partido. Peñarol liquida. Peñarol 2. One, tercero. La Quintana. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Estaba para el cachetazo y le pegó al mentón nomás Peñarol que hace rato. Hace rato merodeaba, merodeaba el arco de La Furia. Hace rato que merecía el segundo el Carbonero. No había llegado Wanderers prácticamente en todo el segundo tiempo. Y Peñarol le pone justicia al funcionamiento. Le pone justicia a uno de los mejores momentos de Peñarol dentro de lo chato que ha sido el Carbonero en este año. Ha mostrado algo interesante en este segundo tiempo. Y le está ganando a Wanderers 2 a 0. Y cierra el partido aquí en El Viera. Exactamente. Se venía Bravo con un tiro que le queda en las manos Kevin Doos. Ahora sí entonces le queda el Carbonero en los cuchos Bruno Sánchez. Se festejó un montón en el banco de Peñarol. El segundo tanto brinero es el quinto de La Quintana en el Uruguayo. El décimo quinto de Peñarol en el clausura. Perdón, décimo sexto en el clausura. Décimo, trigésimo octavo en el campeonato uruguayo.